Puta la bata todo desconfigurado Los hueones ahuevonao no saben ni jugar Puta el monitor culeado Ehh monitor culeado ¿Pero no te llamas perdedor? Dejame ser huevono Teclado culeado huevono Márala huevono Me mataste conchito muero, me tomo el teclado culeado Ehhhhh Me cabrio esta huevona me duele la raza Ya tanto jugame hoy conchito muero Vamos a mirar mas socio ah, nunca mas